He colocado a cinco chicos detrás de esa cortina y les he encerrado en una habitación conmigo y con Ariyeli ¿Estás preparada? Con muchas ganas de conocer a la gente que me has traído Yo creo que alguno te sorprenderá Pero quería estar en un momento de trabajo ¿Pero qué acaba de pasar? Por ti de poco, aquí estamos Os va a medir vuestro nivel de básquet Pero antes, ¿cuántos likes para una siguiente parte? Mínimo 50.000, ¿no? 50.000 Sin 50.000 likes no hay siguiente parte, así que bueno, empecemos con la primera ronda, let's go Para la primera ronda, Ariyeli solo va a poder ver las zapatillas de los concursantes Y entre eso y algunas preguntas que les podrá hacer, tendrá que decidir quién es el primer eliminado Vale, pues para empezar, si os podéis presentar un poco del 1 al 5 Yo soy el número 1, me llamo Hugo, tengo 21 años, soy boxador, piloto de avión, así, mago Mago Y nada, encantado de conocerte Un placer Me llamo Hugo, dicho Hugo Yo soy el número 2, me llamo Raúl, tengo 19 años y soy un profesional de waterporn Bien, vale Yo me llamo Luca y soy cantante de flamenco Hostia, curioso Buena afición Soy el número 4, me llamo Alejandro, tengo 18 años, soy el chingro Siempre me gusta, me gusta Yados fitness Literalmente Pan con nermelada ¿Y el quinto? Estamos 21 años y me dedico a hacer video que somos hijos Muy bien Tenemos un poquito de todo Sí ¿Hay variedad? Sí, sí, deportista, gente que hace cosas De tu rollo, ¿no? Un poco Sí, sí, me gusta De momento me gusta lo que oigo Aún no te hemos escuchado opinar de las zapatillas ¿Qué te parece? A ver, yo ahora mismo se lo veo las zapas un poco de pantalón Y las que más me gustan son las del número 3 ¿El número 3? Las del 2 también me gustan mucho, pero las llevo un poco sucias Hay que lavar las zapatillas, el número 2 Y el 1 me encanta, las Air Force, es mi modelo favorito Lo básico siempre va ¿Uy? 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 Hay que eliminar al primero Hay que eliminar a uno ya Así, por las zapas, rápido Ya uno se va a ir Vale, estoy entre el cuarto y el quinto Eh... Yo diría que el primero que se va es... El cuarto ¡No! Ha caído Me sabe fatal porque no sé nada más Por las zapatillas Puramente por las zapatillas Pero... pero bueno Número 4, por favor Desvela tu identidad ¡Oh! ¡No! Pobrecito Lo siento Ha palmado nuestro man El outfit me encanta, eh Va súper bien Sí, sí, sí Todo el me sabe mal Es hora de pasar a la siguiente ronda ¡Que suba la cortina, por favor! En esta segunda ronda la cosa se pone un poco más complicada Ya que vamos a ver a todos los concursantes en acción Jugando al Simón, dice Ariyeli será quien elija los movimientos Y el primero en fallar será eliminado Bueno, ronda número 2 Ha subido la cortina y hasta la altura de la cintura, más o menos ¿Cómo lo ves? A ver, más o menos veo lo mismo un poco Más pantalón, pero... pero bueno Voy a intentar preguntarles unas cosas A ver si saco más información Me parece bien Voy con el primero ¿Qué me has dicho que eras deportista? Cero deportista La verdad es que cero Y quería saber qué haces en tus momentos que no estás practicando el deporte Pues también me dedico a la creación de contenido en redes sociales Y si no, estoy cazando dragones en el campo O si no, yo te sé, peleándome con una salamandra No sé, así ¿Cómo te llamabas? Hugo Es que me suena mucho su voz Sí, puede ser que te suene de algo Pero que no te recuerda a nadie malo No, no Me gusta que sea creador de contenido ¿Te compagina? Sí, cazar dragones, muy interesante No todo el mundo caza dragones, que hay que decirlo Muy interesante, me gusta Con el segundo ¿Cómo te llamabas? Raúl ¿No es que se acuerda? Raúl 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 Y bueno, ¿qué... me conoces? ¿Me conocías de antes? ¿O sabes quién soy? Buena pregunta No estoy mucho metido en el mundillo del base, pero sí que me suena hablar de esto por eso Y bueno, si me tuvieses que conquistar, ¿qué me dirías? Te podría proponer un plan romántico, pero prefería echar uno contra uno y después ya me matamos en la cama ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué acaba de pasar aquí? Vale, muy bien, muy bien Me gusta lo que oigo Aún así muy bien Eh, me tercero, me has dicho que te llamabas Lucas Yo creo que ha cambiado el nombre, ha cambiado el nombre, no era Marco ¿Cuál es tu ambición en un futuro? ¿Qué buscas en una pareja? La verdad que me gustaría formar una familia Pero ahora mismo estoy más tensado en mi trabajo, que es el flamenco ¿Me podrías cantar? Sí, claro, claro, yo te canto ¿Te has traído el coro y todo? Vale, vale Una vez soñé En el futuro me he desvalado La vía un plato a la luz Y me toca la guitarra Ole, 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 ole Un aplauso, un aplauso Sí señor, sí señor Con el último ¿Qué buscas en una pareja? ¿Cómo es tu propio tipo de chica? Pues mira, estabilidad sobre todo Pero también un poco de locura, ¿sabes? ¿Qué tipo de locura exactamente? Un poco de fuente Un poco de nadar en tiburones A mí me molan, me molan estas cosas O sea que muy bien, ¿no? De momento Muy bien ¿Estás decidida? Si tuvieras que eliminar a uno ahora, ¿cómo lo harías? Chungo, ¿no? Muy chungo Es que, no sé, no los conozco tanto como para decir uno fuera Bueno, como vemos que no se decide He pensado que podríamos hacer un simondice Y el que falle se va eliminado ¿Cómo lo ves? Lo veo bien ¿Sí? Sí Pues cuando quieras Empezamos Simón dice, salta Aquí la gente va muy lenta, ¿eh? Hay gente que se espera, ¿eh? Estamos concentrados Simón dice, ponte la pata, coja Hugo está en su primer ¿La ha bajado? ¿Hay dos que la han bajado? No he dicho que bajéis la pata ¿La ha bajado alguien? ¿Podéis bajar la pata? ¿La ha eliminado? Es que ¿Quién ha sido el primero? Bar Necesitamos bar Vamos al bar Vale, justo ahí, ese es el momento Ahí baja la pierna, no Después de revisar el bar Tenemos un veredicto Lamentablemente El participante 3 Ha caído No ¿Puedo bajar la pierna ya? Sí, sí, puede bajar la pierna Sí Muestra tu rostro Sí, sí No Joder El del flamenco ¿Es real o del flamenco? He cantado muy bien No, coño, nada Sí, sí, sí La verdad es que he dicho Ahí hay calidad Bueno, es hora de seguir avanzando Que suba la cortina Entrando en esta tercera ronda La cortina subirá hasta la altura del cuello Por lo que podremos ver a los concursantes Prácticamente al completo Pero además de eso Arigeli tendrá que tomar la decisión De eliminar a otro participante Para así poder pasar a la ronda final Pues bueno, estamos ya prácticamente en la final Ya les ves todo lo que viene siendo el cuerpo Plan, el outfit La verdad que tengo un outfit favorito ¿Sí? Sí Mi outfit favorito es el número 2 Que va muy bien Es el blanco con azul Me mola la gorra ¿Cómo te llamabas número 2? Me mola Muy... Dominic Toretto Pues ya que habéis pasado casi a la ronda final Me gustaría saber un poco Como me habéis dicho todos que estáis metidos en el mundo de las redes Si habéis tenido algún rollito con alguna influencer Hugo, algo que decir No está mi abogado presente así que no me ha dado Eso me da miedo Yo la verdad que prefiero vivir a mi mamá No quieres hablar, ¿no? No, no te venía ¿El tercero? Yo tampoco Y no te gusta mucho salir en las cámaras ni nada Prefiero ser yo el que haga las fotos y los vídeos Interesante Ha venido aquí por ti En verdad, no le gustan las cámaras Ha venido solo por ti Muy bien, pues si no queréis hablar de si habéis tenido relaciones con alguna influencer Quería preguntaros si habéis tenido una relación ¿No habéis tenido novia alguna vez? ¿O solo habéis tenido líos? Un poco lo importante, ¿no? Relación poco tal, no Sí, que es verdad que estoy ahí, ahí con alguien ¿Y por qué he quedado aquí? ¿Quién te llama? La calle, el trago Ah, vale, ¿sabes? No, no, pero nunca he tenido una relación Vale, ¿y el 2? Tengo relaciones y he tenido De gran manera que me he puesto unos cuernos y estoy un poco traumado Efe, Efe Raúl Todos, hashtag Efe Raúl ¿Y tercero? Pues hoy he tenido una relación Pero era muy tóxica Y ya me quité de eso Y ahora vivo con la vida un poco Pero por ti dejo todo La fiesta Bueno, pero es el tercero va Pero va a tope Realmente con todo La decisión es tuya Tienes que eliminar a uno de los tres Solo pueden pasar dos Está complicado, es que no sé Elige Pues creo que voy a eliminar El número 3 ¡No! ¡No! ¿Por qué? Yo quería ver un tema Yo quería ver un temazo de Arigeli Tío, en la cabina Joder, me sale mal Joder Tendrás que traerla al estudio o algo, tío Sí, sí Ha estado complicado esta ronda, la verdad Lo importante es Que tenemos final Así que Vayamos A ver los rostros de los finalistas Y por fin llegamos a la ronda final Donde conoceremos por fin La identidad de los dos finalistas Y donde también nos enfrentaremos A una prueba Elegida por Arigeli Para ver quién es finalmente el ganador Cuando quieras, Ari Tres, dos, uno Los tienes ya ¡Uy, Raúl! Es que madre mía Me acuerdo con los dos Mira, todo una falsa ¿Qué tal? Un poquito Uy, va camuflado Hugo es mi años Los dos han mentido No me gusta eso, ¿eh? Que ya nos conocíamos Era como pedir que me eliminases O no, quizá nos habéis eliminado Te di Hay que jugar mejor las cartas Archie, uno Adri con ceras, cero Como Arigeli es una chica de básquet He traído una canasta un poco putre, la verdad Pero es una canasta Que es lo importante Me mola Os va a medir vuestro nivel de básquet Es súper importante para ella Veremos qué tan buenos sois Tú sabes quién es el jugador ¿Archie es bueno? Archie es bueno ¿Por qué tú? No, no, eso es imposible Queda el uno contra uno pendiente Pero es que Es que le voy a matar O bueno Hora de ver las habilidades, ¿no? Vamos a los expertos aquí Objetivo Meterla Vale, la final se va a decidir Hablados de baloncesto Vale Os voy a puntuar No sabéis a ver lo que hacéis Vamos a ver un palmazo Para quien no lo sepa Soy hijo progenico de Vince Carter O sea que Ojo Bueno, decidí ¿Qué acaba de pasar? No sé, bro Toma, chaval Yo creo que era algo Porque Archie es tan subprime En verdad Qué coño acaba de pasar Yo lo he dicho Yo he avisado Quien avisa a los traidores Yo Yo ahí solo estaba empezando No me lo puedo creer Ha partido el arco No, no, no Ha partido Ya no, ya no Entraba, entraba Ha entrado Ha entrado, ha entrado Me ha gustado mucho Yo creo que ha sido suficiente básquet Decídete ya con lo que has visto Esto huele un poco al paro Pues eso A ver Está complicado Pero si tengo que quedarme con uno Me quedo con Archie Lo que quiera ella Primero vamos a ver Primero vamos a ver No nos encontramos ¿No? Y depende quién gane para la cosa Lo ver bien Sí Vamos Y hasta aquí esta edición de Pongo a prueba a Arideli Si queréis más Ya sabéis 50.000 likes Hacemos la siguiente parte ¿Quieres ser tú? Sí ¿Por qué no? 50.000 likes Y lo hacemos con Archie Venga, va Lo ver bien Sí Vamos Vamos